Me levanto por la mañana, veo el sol desde mi ventana De mi depende que algo pueda pasar, para que hoy no sea un día normal Me levanto por la mañana, veo el sol desde mi ventana De mi depende que algo pueda pasar, para que hoy no sea un día normal Me levanto a la mañana y sale el sol, lamento decirte que oscurece Es el ciclo de la vida, pero el viento corre, la nube y el día espera Hay que afrontar los problemas, tirar y dar pelea Preparo frases para desmayarte, demostrarte que soy más que un nudo de nervio Con mis amigos venimos los seis andando, contando anécdotas Mientras el corazón va palpitando y de tanto en tanto mi saliva hierve Juega con la sílaba y sílabe, saluda con un puño al viento Que estos psicopatas del texto, harán pasar un buen momento En este día de derroche nirical, perro, mi voz será la atracción principal Letal, soltamos este flow animal, en PUPI, acá lo hacemos Grabando como siempre, nos conocemos Dejando la imaginación, creando voy, darle siempre pa' delante Porque esa es la misión, no importa si nos señalan, nos difaman No si hablan ni dos sordos, porque solo así crece la fama Divertirse pa' olvidar, ya no importa nada más Sonreír y demostrar, así de fuerte es la amistad Porque todo esto solo nos unió mucho más ¿Por qué? ¿Por qué? Me levanto por la mañana, veo el sol desde mi ventana De mí depende que algo pueda pasar Para que hoy no sea un día normal Me levanto por la mañana, veo el sol desde mi ventana De mí depende que algo pueda pasar Para que hoy no sea un día normal Siendo un ciclo porque viene algo mejor Me siento más fuerte y esa fue mi decisión Sí que me dolió, pero ya todo pasó La revancha es la hora, segura a toda voy Hoy soy más libre de tantos daños Hoy saco la voz y estoy haciendo lo que amo Me juzgué a mi sisma, pero ya me perdoné Ya te perdoné, perdonate vos también Liberate, dejate ser, aceptate Volvé a querer, no preguntes por qué Si lo mereces, no sé, tal vez Simplemente es lo que es Déjalo ser, déjalo ser Una noche más Otra oportunidad De volver De volver a empezar Me levanto por la mañana Vejo el sol desde mi ventana De mí depende que algo pueda pasar Para que hoy no sea un día normal Me levanto por la mañana Vejo el sol desde mi ventana De mí depende que algo pueda pasar Para que hoy no sea un día normal Wake up Wake up, wake up, wake up Wake up, wake up in the morning Bien Ready 해� Me levanto por la mañana Tengo 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 Tengo